Mi sombra Al mirar mi sombra tristeza me da Sé que al morir mi cuerpo ella desaparecerá Mi cuerpo hace sombra por la luz que Dios le da Quiero que mi sombra sea eterna, pero espíritu en ella no hay Sombra, realidad natural que se transforma en ilusión Cuando deja de latir el viviente corazón del cuerpo Que la proyecta hacia cualquier dirección El espíritu de mi cuerpo tiene vida eterna Pero mi querida sombra es de otra esencia Gracias querida sombra mía Por ser tan fiel compañera Mi espíritu te añorará Cuando mi cuerpo muera